hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy haremos que una simple figura parezca un dibujo en tres dimensiones así que los animo a que vean todo el vídeo y que al finalizar me dejen sus comentarios pues bien chicos comencemos lo primero que haremos será con un marcador negro punta semifina ya sea punta 03 o 04 realizar dos líneas luego de estas dos líneas las vamos a unir en ambos extremos posteriormente vamos a hacer dos líneas verticales ahora con un marcador más grueso vamos a pintar de color negro todo el espacio de la parte inferior lo hacemos con cuidado para no salirnos de las líneas muy bien ahora con un lápiz grafito número 6b le vamos a dar sombra y volumen a nuestra figura lo hacemos primero en el extremo inferior luego lo hacemos también en la parte superior la parte del centro la vamos a dejar sin sombrear para que así genere el efecto de luminosidad y de volumen en nuestra figura con nuestro dedo podemos ir esparciendo el grafito para que la sombra se vea más difusa ahora vamos a hacer una sombra en la parte inferior de nuestro dibujo esparcimos con cuidado el grafito a medida que avanzamos le damos mayor intensidad a la sombra de nuestro dibujo ahora con un lápiz grafito más fino ahora con un lápiz grafito más fino un 4b podemos darle también mayor intensidad a la sombra y también hacerla un poco más suave y fina por último vamos a hacer una figura la cual va a estar apoyada a nuestro dibujo 1 esto le dará la sensación de mayor realismo este le dará la sensación de mayor realismo a nuestro dibujo 2 Ahora vamos a hacer una línea horizontal en la parte superior del dibujo. Lo invertimos, hacemos una línea hacia arriba, otra línea vertical y terminamos por conectar ambas líneas. Luego vamos a recortar con una tijera todo el material sobrante de papel de nuestro dibujo. Y nuestro dibujo está totalmente terminado. Acá podemos observar el efecto que acabamos de lograr con nuestro dibujo. Espero chicos que el video les haya sido de gran utilidad y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.